Cada día aprendo algo nuevo, estoy creciendo, yo puedo hacerlo. Cuando era un bebé, no sabía caminar. Cuando era un bebé, podía catear. Pero poco a poco, crecí, crecí. A caminar aprendí, lo hago así. ¡Camina conmigo! Un, dos, un, dos, un, dos. Cuando era muy pequeño, no me vestía solo. Cuando era muy pequeño, mi mamá hacía todo. Pero poco a poco, crecí, crecí. A vestirme aprendí, lo hago así. Así me pongo el abrigo. Así me pongo los zapatos. Cada día aprendo algo nuevo, estoy creciendo, yo puedo hacerlo. Cuando era un bebé, todavía no hablaba. Cuando era un bebé, no usaba las palabras. Pero poco a poco, crecí, crecí. A hablar aprendí, lo hago así. Te voy a contar una historia. Cuando era muy pequeño, no usaba la cuchara. Cuando era muy pequeño, la comida me la daban. Pero poco a poco, crecí, crecí. A comer solo aprendí, lo hago así. Mira cómo uso el tenedor. Mira cómo uso la servilleta. Cada día aprendo algo nuevo, estoy creciendo, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Uno, dos, tres, Andrés. Uno, dos, tres, Andrés.